Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cintia y el día de hoy les tengo este video donde pinté mi chimenea y en este video como pueden ver este es el antes y era un color metálico, traté de experimentar y el experimento no quedó muy bien quedó algo fea pero igual así la tuve como un año y medio quiero decir pero ya decidí que era tiempo de pintarla porque ya lleva demasiado así, también porque ya viene navidad y Thanksgiving y la verdad que pienso decorar este año y tomarle fotos a mis hijas ahí para el recuerdo en especial porque mi segunda hija tiene ya 5 meses y esta va a ser su primer navidad y Thanksgiving así que quiero tomarle fotos para que queden ahí en los recuerdos como les enseñé ya, la pintura que estoy usando es Chalk Paint y la razón por la que estoy usando esta pintura es porque antes de pintar yo fui a Google y busqué si podía usar cualquier pintura para pintar y básicamente esto es lo que encontré y así dice dice, vas a estar usando el fireplace y si la respuesta es sí, entonces escoge una pintura que sea resistente hasta 250 grados y si la respuesta es no, usa una pintura de latex que es más duradera que aceite o acrílico y es básicamente menos tóxica yo escogí la Chalk Paint porque yo no voy a usar esta chimenea en el futuro, no la pienso usar así que pensé que estuviera bien esta pintura y no pasaría nada porque es básicamente decoración ¡Gracias! 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 chifo de samba y y y y y y y y decidí pintar también aquí lo que es el metal no lo iba a pintar pero se miraba feo con el negro y lo dorado que estaba aquí en el medio porque se miraba ya como de los noventas y ahorita solo voy a con esta brochecita pintar aquí los detallitos que no puedo no puedo pintar bien con esta que está muy grande ok como pueden ver yo acabé de pintar aquí quedó todo blanco solo le di una mano a esto a esto le di como dos manos y aquí lo pinté negro era negro y dorado pero lo pinté negro porque había mucho blanco ahora no tenía planeado pintar allá adentro pero creo que si lo voy a hacer voy a pintarlo negro compré una pintura especial que es para eso esta pintura es negra y es especial para temperaturas altas así que primero voy a limpiarla y después la voy a pintar aquí tengo esta aspiradora que es como un trabajo de construcción y es la que voy a usar para limpiar aquí y y y y y y y y me arrepiento mucho de usar esta pintura porque salió ser súper tóxica y cuando digo súper tóxica digo súper 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 tóxica y yo no traía máscara yo no traía nada de protección porque no esperaba que saliera tantos los vapores y yo de inteligente pensé ok voy a poner unos paper towels aquí abajito para que no se ensucié la lo blanco que ya pinte o no se manche y no protegió nada porque la verdad que esta pintura terminó en todos lugares también en mi piso y hasta en mi carpeta que no esperaba lo bueno es que la carpeta es blanca pero tiene como tonos grises y parece como que como que se combina algo pero la verdad es que si terminó en todas partes y hasta el día de hoy sigue oliendo esa área de la casa como pintura huele huele fea yo no sé cuánto tiempo vaya a durar pero lo bueno es que ese comedor no lo somos mucho así que no se huele al menos que vayas cerca de ella si pueden ver eso yo creo que me va a tocar pintar un poquito abajo porque yo creo que le cayó algo de pintura aquí solo estoy acomodando las cosas que ya estaban aquí y solo las voy a poner de regreso porque en un video que voy a hacer la próxima semana voy a decorar para todo así que si les interesa ver ese video no se olviden a suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que youtube les recuerde cuando suba ese video y no estoy segura si va a ser el próximo video o el que sigue pero va a ser en uno de los próximos dos videos pero bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós adiós